Mi amor, llenaste de vida mi corazón, cuánto te amo Directo a tu corazón, el robótico taquillero Tú ya lo conoces, Marú, es Leonel Romero Mueve chiquita, mueve, mueve chiquita, muévete Así, así, mueve la cintura, mueve la cadenita ¡Vamos, paisanos del Perú! ¿Qué hice, ma? Heriste mi corazón Con tu desprecio Y con tu orgullo ¿Por qué eres así? Sé que nadie te querrá Como yo te quise Como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes Me iré lejos de ti No te preocupes Me iré lejos de ti Cuánto tiempo, cuánto tiempo, cuánto tiempo soporté tu estrés y tu lástima Pero esto se acabó Se acabó Hoy me iré para siempre de tu lado Vuelvanse todos Vuelvanse Vuelvanse todos Vuelvanse Saca tu pareja Vamos a bailar Saca tu pareja Vamos a gozar Saca tu chiquita Vamos a brindar Con Leonel Romero Que hice mal Heriste mi corazón Con tu desprecio Con tu orgullo ¿Por qué eres así? Sé que nadie te querrá Como yo te quise Como yo te amé Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes Me iré lejos de ti No te preocupes Me iré lejos de ti Me dices que soy un estorbo en tu camino Me dices que soy un estorbo en tu vida No te preocupes Me iré lejos de ti Me iré lejos de ti Y que si ya bailando la mancha La mancha Los alegres Música ¿Dónde están las hoiguilitas y los solteros? Vuelvanse 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 Eso, nos vamos por el sur, Arequipa, Uriaca, de Salmonero, Putina, Ananea, La Rinconada y todo Puno, gelado como un león el romero. Te hace bailar, te hace gozar, te pone bocidor, donde quieras y a la hora que quieras.